Nosotros somos integrantes del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Tenemos un programa en ejecución hace varios años que se trata de concientizar a distintos factores sociales dentro de la provincia sobre la accidentalidad. En este caso, hoy en la mañana tenemos una jornada, el inicio de la jornada es con el personal de la policía de la provincia, tránsito municipal, personal de bomberos, personal de sanidad, donde estamos llevando a cabo un taller sobre trabajo en coordinación sobre el procedimiento de tránsito en general, cómo se previenen los accidentes, las influencias que tiene el alcohol en la conducción y otros temas más que son específicos que van relacionados con la legislación en vigencia. A la tarde vamos a un colegio secundario donde mis compañeras que están aquí presentes van a trabajar en un taller con los alumnos y luego continuamos de nuevo en este lugar con una charla de reflexión y de medidas de seguridad en la conducción para choferes de taxi. Una de las partes más importantes quizás de esta charla, hemos visto el tema de la accidentalidad. ¿Tenemos gente preparada para hacer frente a un siniestro de características aquí en Frias? Sí, la policía está perfectamente preparada, la policía es una de las personas que tienen que trabajar en el tema y también los agentes de tránsito. Nosotros, como dice el comisario mayor retirado, venimos trabajando hace varios años con ellos y están preparados para hacer frente a esto. También, bueno, por supuesto que cuando se produce un siniestro vial no solamente intervienen la policía, la parte de la municipalidad, sino también tienen que intervenir otros actores sociales, como por ejemplo la parte de salud que también está perfectamente preparada como para hacer frente a un evento de esta naturaleza. ¿Estos cursos de capacitación, estos talleres van a continuar, se van a prolongar? Nosotros por la tarde vamos a estar trabajando, constantemente estamos trabajando con diferentes actores sociales. A la tarde vamos a estar en el Colegio Cristiano Evangelico William Moses, ¿sí? De aquí de Frias. Y el año pasado hemos estado trabajando también con gente de la municipalidad y constantemente nosotros trabajamos no solamente tratando de ver nosotros dónde vamos a desarrollar las diferentes acciones de prevención, sino a demanda. Así que cualquier persona que le interese trabajar la temática desde lo que tenga que ver con organizaciones o con entidades de tipo público, ya sean privadas también, pueden solicitarlo al Consejo Provincial de Seguridad Vial y nosotros vamos a atender sus solicitudes. Por ejemplo, en la prevención, cuando se hacen operativos de tránsito, en lo cual son precisamente menores los que son de alguna manera los controlados, por ejemplo, como medida de seguridad se les quita el ciclomotor, el vehículo, el rodado en el que andan manejando. Y muchas veces hemos visto que los propios padres de estos menores se enojan o tienen mantienen atercados con las fuerzas del orden, que están cumpliendo precisamente las normas de educación vial. ¿A qué se debe esto, Karina? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es una cuestión de la falta de concientización que tienen los tutores con respecto a sus hijos. O sea, el poder aceptarle y que está correcta la decisión que están haciendo, no saben los resultados que posteriormente van a tener, porque siempre terminan con víctimas fatales, ese tipo de respuestas que tienen los padres. Lamentablemente, siempre vamos a tener personas que actúen de esa manera y, bueno, para eso tratamos de trabajar, de promover y de prevenir todo ese tipo de conductas que tienen los padres hacia los menores. ¿Trabajamos con la comunidad? Sí, sí, también trabajamos con respecto a las escuelas y los alumnos justamente para tratar de prevenir, de que ellos tomen conciencia de los riesgos que se tienen.